Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. No me canso de poner el ejemplo, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, y no solamente locales o regionales o nacionales, hasta internacionales, pues para la muestra la importancia de la COP 16 que se desarrolla en Colombia y es el mundo el que está invitado para reflexionar y proponer para mantener a salvo nuestro planeta del daño que nosotros mismos hemos venido haciendo. Y ahí están muchos gobiernos participando y viendo a ver cómo le aportan desde lo administrativo de cada gobierno y bueno, ojalá puedan, no se puedan crear políticas públicas que ningún gobierno que llegue después borre lo hecho por el gobierno anterior. Bueno, y lo de hoy tiene que ver con un tema importante, el erario, el recurso público, la plática de todos, la que maneja EPM, que es una entidad pública, que maneja recursos públicos. Y recuerden que hace unos días se tomó en el mes de agosto la decisión en el Consejo Distrital de Medellín, la decisión de aprobar la solicitud que hizo el alcalde de Medellín al Consejo para que le permita a EPM vender las acciones que esta empresa tiene en Tivo Unic. Bueno, rapidito, así como por arte de discribirlo que se aprobó, no hubo mayor discusión, extrañamente, porque en la anterior administración de Daniel Quintero, la misma proposición al mismo Consejo de Medellín con la mayoría de los mismos concejales, y se le dio vueltas y vueltas hasta que se negó. Pero aquí simplemente el gobierno de Federico Gutiérrez, que tiene mayorías en el Consejo, pues tuvo la facilidad de la aprobación. Pero entonces no todo el mundo quedó contento. Y una de esas personas que no quedó contenta fue el abogado Esteban Manco, quien es PhD en Derecho Público. Y él, defendiendo los intereses colectivos, interpuso una acción popular que fue admitida por el juzgado quinto administrativo oral de Medellín. Esteban Manco, gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Bienvenido. Esteban, hola. Muchas gracias, Roger, por la invitación en este espacio necesitario para generar contexto político en la ciudad de Medellín. Bueno, el juzgado quinto le ha admitido a usted la acción popular. ¿Qué significa primero la admisión y acción popular? ¿Por qué y para qué? La acción popular consiste en una herramienta que tenemos todos los ciudadanos, todos los habitantes, para proteger los derechos colectivos y del medio ambiente. Colectivos como la moralidad administrativa, como el patrimonio público, como el medio ambiente sano, en el caso de los derechos al medio ambiente. ¿Y qué implica o cuáles son las repercusiones de la admisión de la acción popular por parte del juzgado quinto administrativo de Medellín? Lo que significa es que existe un mecanismo de protección que va a aserciorarse, a vigilar de que la administración distrital de Federico Gutiérrez, que el consejo distrital de Medellín y todos sus concejales, que empresas públicas de Medellín hayan actuado de conformidad con la ley, con la constitución, en aras de proteger esa transparencia que debe tener la administración a la hora de ejecutar sus objetivos, en este caso de autorizar la venta. Y que esa autorización no vaya en desmedro, no vaya negativamente a repercutir en lo que es la platica de la ciudad representada en las acciones que EPM tiene en Tigo UNE, porque ello representa un desconocimiento del patrimonio público como derecho colectivo de todos los habitantes de Medellín. Y entonces, cuando usted habla de defender intereses colectivos y habla del patrimonio público y de recursos que es plata de todos, tenemos que tocar un tema bien particular de la discusión, y es por cuánto se valoró o en cuánto se valoraron esas acciones de EPM en Tigo UNE, porque al parecer, como yo dije al principio, como fue tan rápida la aprobación, ni siquiera se discutió eso. En la anterior administración se hablaba de una valoración de entre 2.3 y 2.8 billones de pesos, y esa fue una valoración hecha por un grupo de organizaciones que pues tienen todo el prestigio del mundo, pues yo se los voy a recordar, BT Pactual, que fue la que hizo la valoración, acompañada de empresas como Altman Solomon, que es asesora estratégica del mercado, por Filippi Pietro Carrizosa, Ferrero Du y Uriah, asesora legal, y por PricewaterhouseCoopers, asesora financiera y tributaria. Entonces dio la valoración de esas acciones de 2.3 a 2.8 billones de pesos. Sin embargo, aquí no se pidió la valoración de nadie, simplemente la afirmación del alcalde Federico Gutiérrez, quien en múltiples ruedas de prensa, lo único que dio fue, esas acciones están valoradas en algo así, abuelo de pájaro, como de 1.6 millones de pesos. Este contexto es necesario para que usted nos responda la pregunta. Usted, a través de la acción popular, está pidiendo que hay que parar la enajenación hasta que realmente se haga una verdadera valoración, no abuelo de pájaro, como dijo Federico Gutiérrez. Sí, la expresión del alcalde Federico Gutiérrez, cuando hace alusión, coloque al abuelo de pájaro sobre el patrimonio público de los medellinenses, implica claramente que no hay un tecnicismo económico allí para que hubiese sido autorizada la venta de esta participación accionaria que EPM tiene en TIGOUNE y que debió motivar a los cabildantes, a los diferentes concejales, a proponerle al alcalde Federico Gutiérrez poder presentar un avalúo preliminar, como lo indica el artículo 8 de la ley 226 del 95, para que los concejales y por ende la ciudad hubiese conocido de manera directa en ese momento preliminar, en ese momento anterior a la venta efectiva, de cuánto estaríamos hablando de esa participación pública que tiene EPM en TIGOUNE y en Invertelco, de tal forma que ese es el meollo del asunto, ese es el punto neurálgico de que el Consejo de Medellín, de que el alcalde Federico Gutiérrez y de que un EPM, en este caso EPM, desconocieron el artículo 8 que indica y que indica ese deber de presentar ese avalúo preliminar y no simplemente abuelo de pájaro, como si estuviésemos hablando de naranjas, como si estuviésemos hablando de manzanas, como si estuviésemos hablando de asuntos de poca monta, no, estamos hablando de alrededor de 3 billones de pesos, de 1.6, estamos hablando de mucho dinero que hace parte y que pertenece a la ciudad de Medellín, como para que abuelo de pájaro se estime eso, y en ese sentido es importantísimo recordar que el artículo 17 de esa misma ley 226 del 95 establece que las entidades territoriales, como el Distrito de Medellín, como el Departamento de Antioquia, entre otras, debe sujetarse al procedimiento establecido en esa ley 226 del 95 y que el artículo 8 consagraba ese deber específico de presentar el avalúo preliminar, cosa que no se realizó en su debido tiempo, por lo que estamos solicitando ante el juez constitucional, que se detenga, que se pare, que se abstengan de continuar con esa enajenación que en estos momentos está realizando la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. Perfecto, entonces, claridad para irnos a mensajes y enseguida volver y que no nos pierda el hilo. Se le está solicitando al juez que detenga ese proceso de enajenación de las acciones de EPM en Tigone, en Dertelco. Ya regresamos. Nuestro invitado a este banco nos acaba de mencionar la ley 226 de 1995, que es la que tiene que ver, veamos esta diapositiva, si la tenemos ahí, sobre la ley 226 de 1995, que se refiere a la enajenación de la propiedad exaccionaria estatal, o sea, en este caso, la propiedad exaccionaria del municipio de Medellín, perdón, del distrito de Medellín, a través de EPM de las empresas Tigone y que se toman medidas para su democratización y otras disposiciones. Y en un parágrafo se habla del plan de enajenación, o sea, de las detrás de las acciones, en forma global, que sus avalúos preliminares respectivos deben ser presentados para su conocimiento al Congreso de la República. Entonces, con este punto de vista particular del artículo 8, ahí no aparece el artículo, pero este es el artículo 8 de la ley 226 de 1995, a la que se refiere Esteban Manco, es con la que le pidió, además, a EPM que se abstenga de enajenar esas acciones, hasta que la justicia decida si se puede o no se puede. Yo no sé, yo lo digo como medida cautelar. ¿Qué le respondió a usted EPM a propósito de esa solicitud que usted hace, fundamentado en la Constitución y en la ley, especialmente en esta norma? Sí, además de ese artículo 8, el 17 de esa misma ley establece que ese procedimiento de enajenación, como lo estableciste allí en la diapositiva, se debe realizar por todas las entidades territoriales y las descentralizadas, es decir, por el departamento, por los municipios, por los distritos. Entonces, esa interpretación sistemática que el Distrito de Medellín también debía cumplir ese artículo 8, EPM nos responde en una manera muy débil, muy precaria en su argumentación, indicando que si bien es cierto, como lo indica Esteban Manco, el artículo 17 establece que esa ley debe aplicarse para las entes territoriales como el Distrito de Medellín, no se aplica para EPM porque las acciones que tiene EPM en Tigo UNE son de EPM y no son del Distrito de Medellín. Sin embargo, lo que hay que decirle a EPM en este caso, a la alcaldía y al consejo, es que el artículo primero de esa ley establece que esa ley, ese procedimiento debe ejecutarse para cualquier empresa del Estado y que el artículo 17 lo que indica es que ese procedimiento, si bien en el artículo 8 en su parágrafo dice Congreso de la República, el artículo 17 lo que hace es referirse a los diferentes niveles que existen en el nivel colombiano, que si bien somos un Estado unitario, somos una democracia descentralizada territorialmente por nación, por departamento, por municipios y por distritos. En ese sentido, ese mismo símil debía incorporarse al Consejo de Medellín, cosa que con la interpretación y con la respuesta que está dando EPM, según su visión, en una visión muy débil, como lo mencioné anteriormente, a EPM no lo cobija la ley 226 del 95, pero entonces aquí viene el aspecto. El primero es porque el doctor Maya dijo que se había cumplido la ley 226 del 95 y no había hecho referencia a este artículo 8. Y la segunda es porque se solicitó la autorización al Consejo Distrital de Medellín, teniendo en cuenta que no se cobijaba por esta ley 226 del 95. Exactamente. Y vamos precisamente a ver aquí en pantalla la carta mediante la cual EPM le respondió a usted, que me llamó mucho la atención. Ahí hay una respuesta para usted como abogado, como dándole una clase, como diciéndole en coquito, vea señor, usted está muy equivocado. A las solicitudes que usted nos hace, no se pueden por esto, aquello y más allá. Y le hacen una especie de, permítame, porque yo también soy abogado, entonces puedo decirlo, le hacen una especie de jerigónza jurídica, como medio enredándola. Y sabe una cosa bien clara, no plantean en esta carta lo que el artículo 17 de esa ley 226 de 1995 plantea, porque en la carta le sacan el cuerpo, usted ya lo dijo, al artículo 8 de la ley 226 de 1995, diciendo que es que se aplica lo que la exigencia de la valoración para el Congreso de la República, pero no se aplica para EPM ni para el Consejo de Medellín. Pero la ley, perdón, perdón, el artículo 17 es muy claro, usted lo ha planteado, dice tranquilamente, las entidades territoriales y sus descentralizadas, estamos hablando del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología y Innovación de Medellín, y descentralizadas, pues dígase EPM, cuando decían enajenar la participación de que sean titulares, se regirán por las disposiciones de la ley, adaptándolas a la organización y condiciones de cada una de estas y aquellas. Claro que le digo la verdad, empiezan a jugar con palabras y entonces le explican a usted qué quiere decir, adaptándolas y enredan la respuesta. En fin, como si fuera, vuelvo a decir, una jeringonza jurídica y usted, y aplicando o recurriendo a la hermenéutica jurídica, y yo no sé si usted termina contento con la respuesta o con esa jeringonza, o puede usted tranquilamente insistir, Esteban Manco? No, realmente esa jeringonza, por no decir un amaño interpretativo, por no decir otro tipo de acciones que un grupo empresarial como Empresas Públicas de Medellín, tan prestigioso, realiza frente a esta petición. Yo no quedo satisfecho porque mediante un acto de interpretación, entonces, lo que hacen es modificar la ley, escudarse en el acto de interpretación es, más o menos, decir nosotros no somos y no estamos sujetos a la ley, somos una república independiente, que si bien el artículo 17 afirma que ese mismo procedimiento en todo su articulado va a estar regido para las entidades territoriales como el distrito de Medellín y para sus descentralizadas como Empresas Públicas de Medellín, salgan con esta estrategia interpretativa muy precaria, muy amañada, por no decir otras situaciones o acciones particulares que incluso EPM allí mismo afirma que EPM ha actuado con total transparencia y que ello no obedece pues como intereses oscuros. Allí lo precisa también EPM al finalizar en la contestación del derecho de petición. Nos dejan tranquilos y que vamos a insistir y por eso se presentó la acción popular ante el juez constitucional y también Roger por aparte, como la acción popular no tiene la posibilidad de declarar nulo el acto administrativo, el acuerdo distrital, también interpusimos una acción de nulidad para que se declare la nulidad de ese acuerdo que autoriza la venta de esta participación pública que EPM tiene Antigo UNE e Invertelco. Perfecto, antes de irnos a mensajes digo algo porque yo quiero ser muy consecuente y coherente con lo que digo. Yo he defendido a los jurídicos que llamamos de las distintas entidades del estado a nivel nacional, departamental o locales. Por supuesto que están ahí para defender desde sus posiciones y su sapiencia y conocimiento y experticia como abogados defender el erario, los recursos para evitar que alguien con una demanda pues digamos que le jale una buena tajada al estado. Entonces los he defendido porque hacen una muy buena labor, pero también hay que reconocer con leyendo esa carta que mediante la cual responden sus derechos de petición que definitivamente hay magos, son magos que gustan de hacer toda clase de maniobras jurídicas, jurídicas, hermenéuticas, creando tremendos desconciertos en los que muchas veces de pronto como no son expertos se quedan tranquilos con esa respuesta y dicen ah sí, esos jurídicos de EPM tienen toda la razón de aquí y le explicaron todo. Pero hay veces en que uno se da cuenta que hay más bien un manejo que simplemente no está pensado en el interés general, sino en el interés muy particular de la institución y tampoco. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos. Esteban Manco, PhD en Derecho Público. ¿De qué le sirve a usted y a sus representados a través de la acción popular? Bueno, a usted particularmente si lleva a cabo ese medio de control de la anulidad de la decisión tomada en agosto en el Consejo Distrital de Medellín, que aparezcan grabaciones en las que John Maya, el gerente general de EPM afirma, nosotros sí hicimos la valoración que se está exigiendo y en respuesta como esta que acabamos de mencionar, diga que es que no, EPM no tiene la necesidad de hacerlo porque es que el artículo 8 de la ley 226 de 1995 aplica para otras entidades más no para EPM y para el Consejo de Medellín. ¿Reciben algo? Bueno, esa medida nos puede servir en la contradicción que existe entre las declaraciones públicas del doctor Maya y lo que realmente se ventiló, porque el doctor Maya lo que dijo a la opinión pública y a los medios de comunicación es que se había cumplido el procedimiento de la ley 226 del 95. Sin embargo, cuando solicitamos la información respectiva frente al artículo 8, realmente no están dando aplicación o no dieron aplicación al artículo 8 de esa misma ley 226 del 95. Allí lo que habría es una contradicción por cuanto sus declaraciones no fueron consecuentes con sus acciones y nos serviría de mucho en el proceso judicial para establecer esa irregularidad en el trámite ante el Consejo de Medellín que dio como pie para la expedición de este acuerdo distrital de autorización de esta venta de la participación accionaria que EPM tiene en Tigo UNE de tal forma que es importantísima para poder encontrar esa contradicción en sí misma. Lo que quiere decir, según lo que usted dice, que John Maya, gerente general de EPM, mintió. Y la verdad es que cuando se trata de estos temas que a veces son farragosos, son difíciles de entender, pues lo más fácil es decir lo que se le ocurre a uno con falacias o mentiras. La gente simplemente come cuento, pero Esteban Manco no comió cuento y por eso está liderando esta acción popular por un lado y una acción de nulidad. Más cuando usted dijo una acción constitucional, una acción frente al juez constitucional, ¿está hablando de tutela? Cuando yo hablo de la acción constitucional, es la acción popular, que dentro de las acciones constitucionales que tenemos, tenemos la tutela, la popular, la de cumplimiento, la de grupo, la acción pública de inconstitucionalidad. Ya, perfecto. Queda muy claro porque son acciones constitucionales, unas referidas a los derechos individuales, acción de tutela, y a derechos colectivos, acción popular. Excelente. Veinte segundos, Esteban Manco, para que nos diga, ¿qué sigue en este proceso? Cortico, por favor. Lo que sigue es que las demandadas presenten la contestación de la demanda indicando por qué se incumplió este artículo ocho de la ley 226 del 95 y ya por finalizar, Roger, indicar y reaccionar frente a lo que dijo el presidente del Consejo de Medellín, según el cual ya se había presentado una acción de tutela y se ganó por parte de EPM, del Distrito y del Consejo, indicándole que el accionante, en su momento el senador Alex Flores, interpuso esa acción de tutela, él teniendo el desconocimiento de las acciones constitucionales e interpuso una acción de tutela. Una acción de tutela, bueno, se nos congeló a última hora Esteban Manco, pero estuvo muy bien, dejémoslo ahí. Él es PhD en Derecho Público, o sea, el derecho que tiene que ver con lo administrativo, que tiene que ver con la Constitución y que tiene que ver con los derechos de todos, porque menos mal estamos en un Estado social y democrático de derecho en el que no hay simple decisión arbitraria, totalitaria, unilateral de una persona o de una entidad. Hay que acogerse a lo que nuestro ordenamiento jurídico permita, no más. No obstante las interpretaciones, pero finalmente se llega a lo que se quiere por el interés general, el interés público. Muchas gracias. Chao.